Las bellezas naturales con las que cuenta Aquismón fueron el escenario perfecto para la cuarta fecha del Cereal Trail Mágico, una competencia en la que participaron cerca de mil deportistas en las pruebas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Cabe mencionar que han comenzado las gestiones de la quinta fecha de este Cereal Trail Mágico, la cual por primera vez visitará el barrio de Tlaxcala, una competencia que se llevará a cabo en el mes de agosto. En lo que se refiere a los ganadores de la cuarta fecha del Cereal Trail Mágico en Aquismón, se informó que en la categoría de 10 kilómetros ganó Maite Rojas, seguida de Nadia Izquierdo y en la tercera posición Katia Acevedo. En la rama varonil ganó un atleta de Kenia de apellido Kangogo, el segundo lugar lo ocupó Adrián García y el tercero Leopoldo Llanas Espinosa. En la prueba reina, que son los 21 kilómetros, en la rama famonil triunfó Rose Kangogo, que hizo un tiempo de 1 hora 51 minutos 35 segundos, y Marcelino Cacherap, en tanto que en la rama varonil el ganador fue Brian Rodríguez, con un tiempo de 1 hora 22, seguido de Asunción Zacarías y Jorge Moreno Cortés en la tercera posición.